¡Sí! ¡Oh my gosh! Y yo ahora casi no subo videos Así que, Fabricio Velázquez del pasado Te pido perdón, amigo ¿No saben cuánto he sacrificado? La principal razón por la que no pude subir video Es porque el cargador de mi cámara se descompuso Y es muy caro el repuesto Y en lugar en la ciudad donde vivo tampoco se vende el repuesto Así que estoy sin cámara y mi compu casi ya no anda tan bien O sea, WTF Pero ahora mismo estoy grabando con mi celular Así que voy a subir video con mi celular por mientras, por mientras Y otra razón por la que no pude subir video Es porque estaba en Stranger Things Sí, yo, yo era protagonista en Stranger Things No me crean, miren este video Solo estábamos jugando ¿Qué? ¿Habría sido divertido encontrarme en el baño o algo así? ¡Qué asco! ¿Pero y si hubiera estado ahí? ¡Urru! Oye, ¿en serio, Mike? Intento demostrar lo imprudente que es Max con los poderes de Once Lo imprudente es que son todos La tratan como si fuera una máquina y no lo es Y no quiero que muera buscando a los desollados cuando es obvio que desaparecieron de la tierra Así que por favor, podemos pensar en un nuevo plan porque la amo y no puedo perderla otra vez ¿Qué está ocurriendo? ¿Vieron? Ay, no, no, es prueba suficiente Bueno, miren esta foto ¿Vieron que yo sí estaba en Stranger Things? Obviamente, gente Esa foto que mostré de Stranger Things está editada con mi cara Ya veo todos los comentarios Ay, Fabri, mentiroso, vos nunca estuviste en Stranger Things Es un chiste No más, vela Vamos al tema principal del video Estaba yo todo random en mi casa Escuchando RBD Hasta que se me dio por tuitear O sea, yo tuiteo una vez por mes más o menos Y se me dio por tuitear hoy ¿Y saben qué tuiteé? José Luis Chilaver Si le das like a este tweet Vuelvo a YouTube sí o sí Gente, ¿saben? José Luis Chilaver Fue tres veces mejor arquero del mundo Uno de los más grandes referentes del fútbol de Paraguay Tres veces mejor arquero del mundo Y yo le tuiteé Y yo no pensé que le iba a dar like a mi tweet Que tengo menos de 100 seguidores en Twitter Y él es uno de los mejores del mundo Fue uno de los mejores del mundo Pasó esto Le dio like Le dio like José Luis Chilaver le dio like Y no, no es todo No solo le dio like Le dio retweet O sea, José Luis Chilaver Le dio like Y no solo le dio like Repiteo O sea, what the fuck Imagínense gente Es como si fuera que Maradona le diera retweet a un argentino Espero 100% de los partidos de José Luis Chilaver Porque yo nací en el año 2000 Y bueno, era muy pequeño Y eso, lo siento José Luis Chilaver Pero José Luis Chilaver Tus partidos están en YouTube Tus mejores momentos están en YouTube Y ahí puedo comprobar Que los premios como mejor arquero del mundo Si lo merecían Si lo merecías Leyenda Paraguayo Paraguayo Del mundo ¿Soy verdad el mejor youtuber paraguayo? ¿O no? O sea, gente Espera Esperen O sea, yo estoy pensando Y se imaginan grabar con José Luis Chilaver un video ¿Se imaginan grabar con José Luis Chilaver un video? Paraguayo pateando tiros libres No, no, no Yo, yo Yo ahí voy a ser feliz de por vida What the fuck Ah, gente Y sabían que tengo Instagram Sabían que tengo Instagram Que me pueden seguir como Fabricio Velasquez 11 Gente Y sé que han estado esperando mucho tiempo Para que yo vuelva a subir un video Así que yo se los quiero premiar Y les voy a cantar No sé cantar Pero les voy a cantar Porque es Quiero que vean como un agradecimiento Por la espera Por tener los mejores suscriptores de la historia Y dice Más o menos así Turn around Look at what you see In her face The mirror of your dream Make believe a Mary were Giving in the light ¿Les gustó? Fue con el corazón Espero que lo hayan disfrutado Y eso, gente Y si quieren que grabe Obviamente la reacción Al superclásico del fútbol paraguayo En los comentarios Pues Bueno, gente Estoy muy emocionado Por volver a YouTube Y espero que este video Supere los 250 mil likes Y no olviden seguirme En mi Instagram Que ahí estoy Todo el día Subiendo historias Si quieren ir a seguirme Mucho espacio Fue improvisado Fue improvisado De la nada José Luis Chilaver Me dio like Retweet Y yo quedé flipando Y dije Tengo que grabarlo Si o si Y acá estamos Gente en YouTube Próxima semana Nuevo video Y esperen La reacción al superclásico Del fútbol paraguayo Espero que sea un buen partido Sin violencia Y con golazos Ahí está, gente José Luis Chilaver Ídolo leyenda del fútbol paraguayo Seguime en Twitter Si queréis nomás José Luis Y eso Muchas gracias, gente Por el aguante de siempre Nos vemos En el próximo video Bye Bye